¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, regla y cúter Tubería de PVC Pistola de capadora Lima Taco de lija y lija Cinta de carrocero y adhesivo de montaje Taladro y broca Pinturas Metacrilato Pistola de cola termofusible Sierra de corona Lana Taladro y broca de pala Y por supuesto las plantillas Empecemos Lo primero que vamos a hacer es observar la plantilla Dejar un enlace para descargar la plantilla en la descripción del vídeo En esta vemos las diferentes secciones del tubo de PVC que debemos cortar Las marcas que se ven en las uniones entre los tubos corresponden al reborde que realizaremos más adelante También podemos ver las piezas que servirán de nexo entre las distintas partes Ahora vamos a cortar las piezas Para ello usaremos un tubo de PVC de 22 milímetros de diámetro Primero marcamos todos los cortes que vamos a realizar Comenzaremos por las 6 secciones que conforman la base de la flauta Una vez que las tengamos marcadas nos ayudaremos de una mordaza o de un sargento para sujetar el tubo Y lo cortaremos con una segueta Cuando las hayamos cortado nos ayudaremos de una lima para igualar la parte exterior En cuanto a la parte interior podemos quitar las rebabas utilizando el cúter de precisión Ahora vamos a marcar y cortar los 6 fragmentos que servirán para unir la flauta Estas piezas tendrán un largo aproximado de 1 centímetro Una vez que las tengamos marcadas las cortaremos de la misma manera que antes Y ahora que las tenemos cortadas tendremos que rematarlas En este caso en vez de la lima usaremos un trozo de lija de grano fino de 240 Que colocaremos en plano para garantizar que la pieza no se tuerza En cuanto a las rebabas interiores las eliminaremos de la misma manera que antes Usando el cúter de precisión Una vez que las tengamos listas podremos pasar a darle forma a las piezas Pero antes hay que solventar un error Mientras estaba dándole forma a las piezas me di cuenta de que la primera de estas La que mide 7,5 centímetros lleva un doble borde formando el nudo del bambú Por lo que esta pieza debe medir 6,5 centímetros Y debemos añadir una pieza de 1 centímetro con un reborde Pero no te preocupes en la plantilla ya están realizados estos cambios Para realizar esta pieza de 1 centímetro con reborde primero hacemos el reborde y luego cortamos la pieza Ya que de otra manera sería imposible Aclarado esto vamos a realizar los rebordes en las demás piezas La forma de hacer estos rebordes es bien sencilla Solo necesitamos un trozo sobrante de tubo del mismo diámetro que el que estamos usando para la flauta Le realizaremos una marca a medio centímetro de uno de los extremos Ahora nos protegemos las manos con unos buenos guantes y utilizando la pistola decapadora tendremos que calentar la pieza por el extremo en el que queremos el reborde Y con cuidado introduciremos el sobrante dentro de este creando así el reborde Iremos moviendo este para facilitar que encaje hasta la marca y lo dejaremos enfriar sin sacarlo De esta manera nos aseguraremos de que se mantenga la forma Realizaremos esta acción con todas las piezas en las que sea necesario Para ello nos guiaremos nuevamente de la plantilla Intenta que el calor de la pistola decapadora se centre solo en el extremo Ya que si le aplicamos calor a todo el tubo es muy probable que este se deforme Una vez que hayamos realizado todos los rebordes tenemos que marcar la posición de los agujeros de la flauta Para ello lo primero que vamos a hacer es guiándonos por la plantilla enumerar todas las piezas del 1 al 6 Siendo la pieza número 1 la de la parte superior y la 6 la de la parte inferior De esta manera evitamos confundirnos a la hora de realizar los agujeros o de montar la flauta Ahora tenemos que traspasar las medidas de los agujeros a los trozos del tubo La medida que está en la plantilla corresponde a la posición del centro del agujero Primero marcaremos una línea de lado a lado del tubo por su lado largo Y luego realizaremos las marcas a la medida adecuada según la plantilla Sobre esta línea Una vez que tengamos todas las piezas marcadas podemos pasar a realizar los agujeros Para hacer los agujeros me voy a ayudar del taladro de columna Aunque se pueden hacer perfectamente con un taladro manual La broca que voy a utilizar es de 6 milímetros de diámetro y me ayudaré de una mordaza para que el tubo no se mueva Haz los agujeros con cuidado y asegúrate de que la broca está en el centro del punto que has marcado Ya que si no el agujero podría quedar ligeramente desplazado Una vez que tengamos hechos todos los agujeros tendremos que eliminar las rebabas Para ello como hemos hecho anteriormente nos ayudaremos del cúter de precisión Realiza esta acción con mucho cuidado ya que podría escaparse el cúter y cortarte Una vez que tengamos listas todas las piezas podemos pasar al montaje Para ello volveremos a guiarnos de la plantilla y por supuesto de los números que le pusimos a cada pieza Lo único que tenemos que hacer es poner adhesivo de montaje en el interior del reborde de la pieza que queramos unir En este caso la número 6 e introducir en este uno de los nexos Luego pondremos adhesivo en la pieza contigua, la número 5 y las uniremos Para retirar el exceso de adhesivo podemos utilizar la hoja del cúter de precisión Ahora reforzaremos la unión con cinta de carrocero De esta manera evitaremos que se mueva o se desplace mientras seguimos uniendo el resto de las piezas En este caso utilizamos adhesivo de montaje Pero si no dispones de este hay otros métodos que se podían haber usado para unir las piezas Como por ejemplo la silicona termofusible o el pegamento específico para uniones de tubos de PVC Asegúrate de que la flauta va quedando recta y alineada mientras vas uniendo las piezas Una vez que esté montada la flauta la dejaremos secar durante al menos 24 horas Y cuando haya transcurrido ese tiempo retiraremos la cinta de carrocero y prepararemos la pieza para la pintura Para ello ayudándonos de una lija de grano fino de 240 Lijaremos suavemente toda la pieza Retirando así los restos de adhesivo que hayan podido quedar Y dejando una superficie idónea para que agarre la pintura Una vez que estemos conformes con el lijado comenzaremos con la pintura En este caso vamos a aplicarle una capa de pintura negra acrílica Inicialmente la aplicaremos con la ayuda de una brocha Y retiraremos el exceso con un rodillo Nos ayudaremos de un pincel pequeño para pintar las partes más delicadas Y asegurarnos así de que todo quede perfectamente pintado Una vez que hayamos terminado con la pintura la dejaremos secar Y mientras se seca vamos a realizar el adorno circular que lleva la flauta Para ello en este caso vamos a utilizar metraquilato de 3 milímetros Aunque lo podíamos haber hecho con cartón pluma de 5 milímetros o incluso con goma eva de 6 milímetros En este caso cortaremos dos círculos de 3,5 centímetros de diámetro Pero si lo haces con otro material que no sea el metraquilato Solo necesitarás un círculo Una vez que lo tengamos cortado tendremos que realizar un agujero interno Para ello primero unimos con cinta de carrocero las dos piezas de metraquilato Para evitar así que se muevan Luego las sujetamos con una mordaza y realizamos un agujero con una broca de pala de 10 milímetros Una vez que lo hayamos hecho retiraremos la cinta de carrocero y pasaremos a pintar las piezas La idea es aplicarles una capa de pintura verde solo por una de sus caras De esta manera la cara que no se ha pintado quedará lisa y brillante Una vez se haya secado la pintura tenemos que unir estas piezas formando un único aro Para ello pondremos un poco de cola termofusible por la cara pintada Y presionaremos hasta que se una Ahora vamos a realizar las borlas que completan el adorno de la flauta En este caso voy a mostrar como se hace una sola de las borlas Para ello necesitamos las siguientes tiras de lana roja Una de 2 metros Una de 40 centímetros aproximadamente Y una de 7 centímetros Comenzamos con el trozo de 2 metros Primero lo doblamos por la mitad y cortamos el extremo Quedándonos así con dos hilos de 1 metro Ahora lo volvemos a doblar y cortamos nuevamente el extremo Obteniendo 4 hilos de 50 centímetros Luego lo volvemos a doblar y volvemos a cortar los extremos Consiguiendo 8 hilos de 25 centímetros A continuación cogemos el hilo de 40 centímetros Y lo colocamos en la mitad de los 8 hilos Finalmente volvemos a doblar por la mitad y alineamos bien los hilos Y realizaremos un nudo doble con el hilo de 40 centímetros Esto nos dejará un total de 16 hilos Ahora cogemos el hilo pequeño, el de 7 centímetros Y lo colocamos alrededor del extremo doblado A 1 centímetro de este Y realizamos un nudo doble como se ve en la imagen Luego cortamos el sobrante Por último alineamos bien las puntas de los hilos Y las enrasamos cortando el excedente Recuerda que necesitarás dos borlas Una vez las tengas las uniremos al anillo Para ello primero tendremos que unirlas entre sí Mediante un nudo doble como se muestra en la pantalla Ahora cogemos los 4 hilos en parejas de 2 Y los atamos en el aro como se ve en el vídeo Y cortamos el sobrante A continuación tenemos que hacerle un orificio Con una broca de 3 milímetros en la parte superior al aro Para poder introducir el hilo que unirá este con la flauta Por último cogeremos un trozo de hilo de 1 metro de largo Lo doblaremos por la mitad E introduciremos ambos extremos por el orificio que acabamos de hacer Luego pasamos las puntas por el interior del otro extremo Como se ve en la imagen Y tiramos de ellas Quedando así perfectamente sujeto al aro Finalmente ataremos estos extremos a la propia flauta Con un nudo doble Y cortaremos el hilo sobrante Y ahora sí Aquí tenemos la flauta de Wei Wuxian terminada Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado Y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays Antes de terminar Quiero destacar los trabajos que nos ha enviado Li Yesir Infante Mi más sincera enhorabuena por tan excelentes acabados Si tú también quieres que mostremos tus proyectos Puedes enviarnos un email a jackleblanc.gmail.com Con el asunto Miss Pro Y bueno si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda deja un comentario No te olvides de suscribirte Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 Gracias.